que pasa bananeros hoy estamos con colombie y bueno vamos a hacerle un par de preguntillas para conocer mejor a esta artista hace trap hace música en inglés y lleva un rollo muy americano cuál es tu nombre real colombia qué edad tienes 18 dónde naciste cantado ayer el cauca una ciudad acerca de cal colombia porque cantas en inglés pues yo me crié en australia en sydney por primera vez conocí la cultura siete años que llegué de colombia qué referentes tienen musicales los referentes musicales de 182 pero eso ya no entran en hip hop así en tres raperos lee wayne hay mucha influencia también del sur 36 mafia cuántos años llevas en la música pues yo creo que esa pregunta es relativa porque en la música uno lleva el que vino a esto vino a esto y es toda la vida como aquel que dice pero jugar para ganar como como también es 18 semanas porque ahí en colombia ya hacían música o cuando te viniste aquí a barcelona y empezaste aquí toda la movida de la música la música de entrada no yo bueno pues en australia me acuerdo que mis primeros inicios fue haciendo big box uno de los lavabos de ahí del colegio con los pelados pero no no yo empecé a grabar aquí cuando llegué a barcelona a los 15 pero probando nunca saqué nada así probando con los amigos aprovechando viendo y cuando ya di el paso fue más ¿a qué edad te fuiste allí a australia? ¿con qué edad fuiste allí? con unos 5 casi 6 o sea, has pasado toda tu vida tu gran parte allí, ¿no? en sí, en sí ¿cómo definirías a tu música? yo considero mi música atemporal para siempre relevante quiero decir, como el rock lo puedes escuchar de aquí 10 meses, años historias sonando hot es como un rock alternativo fusionado con hip hop un rollo comercial, un poco en el tema trap lo que se lleva, bueno hay cadencias del pop, sí, hay hay cadencias del pop, pero es como, como te digo, no no es un estilo definido, es libre sé que España siempre va con mucho retraso en el tema de música y bueno, en general en todo va muy retrasada del americano vosotros sois la nueva generación de artistas de ahora en hacer esta clase de música o en llevar este estilo de América aquí yo creo que no es llevar el estilo de América sino que una cosa sí es cierta y es que nació ahí y en Sydney, por ejemplo, somos un espejo muy grande de Estados Unidos bueno, en toda Australia es un país muy grande, muy metropolitano muy multicultural, muy sociópata a veces también y eso lleva pues que la cultura urbana sea muy grande y se viva con mucha pasión siempre se verá reflejado, yo creo, en mis vídeos y todo yo meto mano en todo lo que es la magia, la estética, el concepto eso ya me viene de raíz no es como que el que dice, ya está en la cultura evidentemente siempre va a estar más cercano a eso y a lo que esté el día, se trata ¿A qué te refieres con cultura urbana? Pues, te fijo, uno ¿El tema rap o trap? ¿En qué meterías cultura urbana? Lo que está saliendo ahora, solo el rap Esa es una pregunta que me parece un poco cliché, pero porque no, no o sea, porque se repiten muchas veces, yo escucho que siempre se pregunta la misma pregunta, como ¿qué es el trap? No, no, yo no te estoy preguntando qué es el trap En cultura urbana, ahora mismo, ¿qué meterías en cultura urbana? Se sigue haciendo rap, pero la música que se hace ahora, gran parte, está tirando en el tema de trap Sí, son sonidos, todo es el hip hop, es la evolución del día a día al presente desde ayer hasta el día de hoy, o sea, engloba todo En música urbana entran muchos géneros hay muchísimos, el rap, el reggaeton, el reggae y viene desde hace mucho tiempo El trap, como se conoce hoy, es la palabra que está en boca de todos lo que refleja el presente y esos sonidos intelectuales pero es la evolución que siempre iba a haber y siempre ha habido El hip hop ¿Has colaborado con Golfito y tienes una canción con él y la viste? ¿Se viene algún vídeo con Golfito? Con Golfito y Lil tenemos pensado, no sé si ya cuando salga esta entrevista ha salido Esa short es de mentira Es un tema que tenemos con Black Rio Y nada, el vídeo está grabado por Ferran Rubí y quedó muy duro Seguramente esto ya estará en las calles Es un tema muy chingo ¿Con qué filmakers te sientes más cómodo al trabajar? Pues se trata de gente que apoye la visión de uno, que vea la visión de uno como un punto para llegar a intermedio Entonces siempre tiene que ser alguien de confianza, alguien que ya conozcas Pero me gusta trabajar con todo el mundo Yo he trabajado anteriormente con Roba 3 Boys, con BD Visuals, con Fers & Productions, Shattered Film La verdad que he trabajado con mucha gente porque me lo monto yo todo Entonces es como que voy reuniendo las piezas Al equipo siempre hay un engranaje y es bastante flexible Pero sí, los que siempre han hecho las vainas conmigo lo saben y es lo más que siempre van a estar ahí ¿Dónde trabajas normalmente? En el tema de... ¿Quieres hacer una canción? ¿No tienes pase? ¿O quieres sacar un videoclip? ¿Dónde trabajas normalmente? ¿Tienes un estudio aquí en Barcelona? Yo, o sea, no me lo aguanto más aquí desde casa Tengo aquí los recursos para hacerlo en casa y como siempre es empujarlo, empujarlo uno solo Hasta la fecha no estoy empujando yo solo ¿Tienes proyectos para sacar ahora? Nuevamente Tengo unos singles, varios singles que van a salir, todo por el canal mío y YouTube nuevo Y ahí saldrán un par de singles New ones con Low Battery Boy, todo por Black Toon Y varios videoclips tengo Pero por la fecha no tengo pensado hacer ninguna copilación Quiero centrarme en hacer los éxitos Eso es lo que quiero hacer ¿Próximas colaboraciones con artistas? Futuras de artistas Internacionales, nacionales Hay sorpresas Pero... La verdad es que no puedo confirmar, no puedo revelar ahora mismo nada con certeza Lo que sí, mira, se viene eso con Golcito Con mi... Con mi hombre Romy, hemos estado otra vez trabajando Ahí la vaina Hacemos los trabajillos y a... Mantenemos toda la... En la familia, entonces siempre van saliendo cosillas Trabajamos por aquí y por allá, siempre hay canciones Y van saliendo y cosas Pero... No hay nada definido ¿Te han comparado alguna vez con Geekkev? Pues esa comparación siempre sale... Es normal Yo creo que... Es verdad... Normal que sucediera porque aquí en España hay pocas personas que lo hablamos en inglés Como... También está Misha Con el cual ambos hemos trabajado en el pasado Y... Y ahí me hizo la wey, no? Respect a... Campo del futuro ¿Qué opinas del panorama rap trap actual con el de antes? La dictadura de antes Sí No, mentira, no Yo no tengo nada en contra porque... Pues... Lo que le digo es lo de siempre Pues... Quedarse antes es no evolucionar Si puede ir de la mano... Es... Tú llegas al presente de la mano o no O te puedes quedar en otra época o no Y... Todo evoluciona Y hay gente que está desde hace mucho tiempo involucrada en aspectos que no vemos Todo el mundo quiere dar la cara como rapero Pero hay gente que está... Que ya ha hecho sus vainas y están detrás Y están desde el día uno Desde que nací en España y... Me imagino, ¿no? ¿Cómo no? Y que la música poco a poco va mejorando Y tira por la rama pues... No sé... Que ya quiere, ¿no? Supongo si... Por ejemplo, ahora en España va a pegar el trap... Bueno, que ya está pegando Pues los artistas que antes hacían rap Pues... Mejoran, entre comillas Su música para quedarse en los tiempos que estamos, ¿no? Correcto Hay que siempre actualizarse Siempre lo que se ha tratado De una expresión del presente, del momento ahí Y... Siempre va a ser de todas las ramas Mezclado, se fusionará, se seguirá funcionando ahí Y... Seguirá creciendo, ¿cómo no? En el tema de videoclips Tú eres el que lo organiza todo Tú diriges cómo quieres grabar La historia, si quieres hacer una historia en el videoclip Sí, yo... Es que... Soy muy... Soy muy involucrado para eso Y... La verdad es que siempre acabo teniendo mucha influencia Todos mis videoclips los dirigido yo ahí Y... Y... Hasta que no llegue el momento que... Que yo mismo me... Me suelte y diga Bueno, pues... Dejo que todo el equipo se encargue de... Que sí que... Que se encarga, ¿no? Pero... Quiero decir que... A lo mejor estoy grabando el videoclip y estoy... Eh... Trae esto para aquí, me falta eso, entiende el quad, no sé qué Trae, quiero fuego por aquí, quiero... Y eso también... Complica un poco a la hora de yo poder interpretar Y esto es más cómodo en el rodaje Pero sin embargo me lo compagino bien Y... Y ya te llega tan tiempo que me... Que me pueda soltar y... Dejar que otras ideas... ¿Tienes estudios o algo? Siempre seguiré metiendo ideas ¿Tienes estudios o algo? No, 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 nada Nunca he estudiado... Audiovisual... Y... Supongo que quiere... De tan... De tan pequeño consumir... Alto locado... Normalmente, ¿de qué hablas en tus letras? La pregunta que... Se va a poner todo el rap, pero... Eh... No he considerado como rap... No es rap consciente, ni... Es... Hay... Hay todo tipo de música... O sea, hay una música que yo quiero escuchar... Hago la música que yo quiero escuchar... Para empezar... Hay música para... Antes de... De irte de fiesta... Mientras que te arreglas en el lavabo... Después de que vienes del trabajo... Te emociones... En tren... Cuando estás yendo con tu novio... Al cine... Al coche... Distintas músicas... Distintos... Es emocional... La música... Claro... Pero considero mi música... Una música temporal... Una música... Para siempre relevante... Bueno... Es algo que puedes escuchar... De aquí 10 meses... De aquí 10 años... Y siempre va a seguir sonando... Joder... Una... Una fusión... De... Un poco con... Un fijo... Siempre has llevado... Este estilo... De vestimenta... De forma de pensar... Me refiero... Casi todo... Por lo que veo... Es ropa... De Estados Unidos... Bueno... La estética... Forma un rol... Forma un rol... Muy importante... En... En... En nuestra cultura... Siempre... Las... Las marcas... Y la... La estética... La ropa... Mundo de la moda... Es... Es otra representación... Es... Como tú... Me percibes... Es... Lo primero que ves de mí... Es... 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 Bueno... Entonces... Eso es igual que la... Que la música que te define... De una manera u otra... O de la... De la manera que te expresas... O... O... Como bailas... O todo... Es un... Es un... Es un reflejo de ti mismo... ¿Cómo ves el panorama actual... De... En España... De la música en general? Está creciendo mucho... Está creciendo mucho... Y es precisamente lo que... En mi caso... Quería... Cuando vine desde fuera... Porque... Hay que ver otras cosas... Que están perdoneando... En la escena electrónica... He hecho mucho... Y hablemos claro... Lo sabes... El dinero... He hecho mucho dinero... Aquí en Europa... En España... Y en... Y en... Y en todo el mundo, ¿no? Y... Y ahora apenas... Están poniendo nuestros tiempos... Y eso es... Como no... Nos interesa mucho... Que... Que... Que siga creciendo... Y que no pare... Y que cada vez salgan más personas... Rompiendo récords... Que nos han hecho aquí en España... Y... Hay marcas que... Que se están involucrando... Ahora... Cómo no... Marcas de... De... De deporte... Ropa de... Mucho tipo de marcas... Cómo no... Cómo no... Todo el mundo quiere... Quiere ahora... Formar parte del pastel... Como el que dice... El que ya está petando... Cómo te ves de aquí... Cinco años... ¿De aquí cinco años? Pues imagínate... Si llevo dieciocho semanas en la música... Es que sí... Quiero... Pues nada... Seguir... Seguir trabajando... Yo lo único que está... Nada está prometido... Mañana no está prometido... Cinco años no está prometido... Dieciocho días no están prometidos... Quiero agacharle la cabeza... Y seguir trabajando... Pues bueno chavales... Yo creo que... Hasta aquí la entrevista... Si quieres decir algo... Cualquier cosilla... Pues nada... Que estén atentos al canal... Me sigan ahí en las redes... Colombia18... K-O-L-O-M-B... 1-8... Y... Y nada... Eso es lo que voy a decir... Dale like... Suscribiros... Y nos vemos... En las siguientes entrevistas... A ver... Peace over... ¡Fuck all your bullshit! Ya me he cancele tus excusas... Ya no quiero mas... No quiero mas excuses... Ay... I lost it right... I just told my mind... Funny the way that I been pushing... Mami take you down...